Música Si pudiera buscaría música aparte Si me escondiera tú podrías olvidarte Que trae cosas que ha cambiado y que pude equivocarte Me decía que te voy en un momento a decir Si comprendiera solamente lo importante Si yo pudiera volvería en aquel instante Era fácil comprenderte Y aún así ordenarte Alguien es difícil seguir ahora adelante El tiempo acaba así Pero llega a mí No puedo seguir así No puedo olvidarte 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 Gracias.